¡Hola, País América! Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos, como cada domingo a las 2 de la tarde, superando estos 20 años de trayectoria a través de argentinísima satelital bien federal. Vamos a arrancar con un merecido y reconocido homenaje al cantor de todos los tiempos, a don Horacio Guaraní. Este reconocimiento viene de la mano de Yuyo Gonzalo y del chaqueño Palavecino, dos herederos musicales que dijo en vida don Horacio Guaraní. Yuyo y el chaqueño Palavecino, homenaje a 95 años del natalicio del querido Horacio Guaraní. Gracias Yuyo por invitarme en el aniversario de los 95 años del querido Horacio Guaraní. Vaya lo mío con usted. Chaqueño Palavecino, el placer es mío y cantémosle juntos al querido Guaraní. Mi cabecito querido, esta te pido nomás. A él lo echaron los perros, pero no lo han de alcanzar nunca. Y desde el cielo nos tiran un vino caliente, pa' bailar y cantar con él. Vuelta. Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris, que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín. Yo le doy a los pies todos los caminos. Todo. ¿Por dónde andará ese potro? Su tierra lo está aclamando. El monte ya no es el mismo y el vino me sabe amargo. Horacio, pueblo querido, bajá, bajá un rato a saludarnos. Canta mi chacarera. Horacio, pueblo, no morirá. Porque en mis plumas verdes, en donde tengo mi nido, en donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo. Que se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras se sangren en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. La vida. Eternamente, Horacio, pueblo, guaraní. Gracias. Gracias. Fue en el año 2000. Recién comenzamos nuestro programa de televisión a través de esta señal. Fue en Varadero. Cuando tuve la inmensa suerte encabezando una columna que desde las vías del ferrocarril y hasta el centro de la ciudad, la gente recorría con aplausos cuando pasaba en un vehículo viejo, antiguo, del querido y recordado Melchor Candal, Horacio Guaraní, saludando a cada vereda, la gente que aplaudía y un recibimiento que le hiciera el entonces intendente municipal de la ciudad, don Pedro Alberto Carosi, cuando le entregó la llave de la ciudad y este lindo archivo que tiene que ver con este merecido homenaje, lo ponemos en el aire porque vale mucho la pena. Desde esa tardecita de jueves, después de este homenaje en las escalinatas de la Municipalidad de Varadero, el cantor popular llegó al anfiteatro de la ciudad para brindar un espectáculo maravilloso. Vamos a compartir ese lindo momento, momento que también tuvo la presencia del entonces presidente de Sadaí, el señor Ariel Ramírez, que le entregara una plaqueta. Un emotivo homenaje a Horacio Guaraní fue en el año 2000, en Varadero 2000, donde ocurría esto y con mucho gusto lo compartimos, además de la música del cantor popular. La revista del interior. Hagamos un poquito de historia. Este festival nació en 1965, una ciudad que encontró su nombre, el Festival de Música Popular Argentina. Una ciudad entre tantas, se convirtió de pronto por la acción animosa de un grupo de jóvenes en una referencia poco menos que obligada dentro del ámbito de nuestros festivales musicales. Más de 50 artistas de primera magnitud durante cinco noches consecutivas hicieron vibrar a todo un público. Eso fue allá por 1965. Hoy, en la actualidad, en esta primera noche que vivimos, fue precisamente la noche del cantor popular Horacio Guaraní. Casi, le diría, el que tuvo en cada una de las ediciones, desde aquel 1965, casi asistencia perfecta a cada uno de los encuentros de todos los febreros. 12.000 personas en aquellas primeras noches del festival. Y muchas más, por supuesto, en estas cinco noches que brindó este Varadero 2000. Estamos viendo imágenes del mismo momento en que Horacio Guaraní, transportado por uno de los automóviles antiguos y conducido por Melchor Candal, un hombre que posee en la ciudad de Varadero un museo privado, muy visitado los fines de semana por todos quienes llegan a visitar, algunos por primera vez y otros casi como costumbre, la ciudad del encuentro, Varadero, ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Faltaban pocos metros para que Horacio Guaraní se acercara a la Plaza Mitre, donde una nutrida concurrencia de público aguardaba su presencia. Los semanarios de Varadero, algunos de ellos publicaron en su portada una multitud, recibió al cantor popular Horacio Guaraní. Tal es el caso del semanario, la auténtica opinión de la ciudad de Varadero, que en su portada, prácticamente ocupando la misma, la foto de Horacio Guaraní, en uno de nuestros saludos que estamos observando ahora en pantalla. La Plaza Mitre era precisamente el lugar de llegada de Horacio Guaraní, donde reitero que va a ser recibido por las autoridades locales, por el propio intendente municipal del partido de Varadero. Este es el mismo instante en que Horacio Guaraní ingresa a la Plaza Mitre, muy ovacionado, con una enorme cantidad de público que lo aguardaba. Otro tanto de público, ya estaba cómodamente instalado en el anfiteatro José Hernández, ya para escucharlo, aplaudirlo y escucharlo cantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con su poncho y saludo, aquí en los ciudades del campo, le dan la bienvenida, Horacio Guaraní, el cantor popular. En el general. ¡Mauracio! Le doy logo por favor a la gente, a la seguridad por favor, a los tiempos de Qigunani, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Decreto número 2000, listo, por un segundo de aquí, En nombre del pueblo de Valadero y en el mío propio, Horacio Barín reciba las llaves de la ciudad que le darán la posibilidad de tener en adelante un trofeo más a su favor. Gracias. Acompañado por la fe, en la plaqueta con el escudo que representa a la ciudad del encuentro, amigos importantes, primero de los escudos, Santiago de Valadero, el cubo que también le tiene al segundo encaminado principal, Horacio Barín. Acompañado por la fe, en la plaqueta con el escudo que también le ha hecho la gente de Valadero a través de... Un abrazo, 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 un abrazo. El aplauso levantado ha tenido el gesto de venir especialmente a Valadero a brindarle un abrazo. A ver, de pie, Valadero, toda esta multitud para decirle gracias al maestro Ariel Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no podía faltar ante este acontecimiento de otorgar el gran premio que la Sociedad de Autores y Compositores de la Argentina le otorgó en una reunión del directorio a Horacio Guaraní. Aquí está una obra del escultor Pugía que dice El reconocimiento a su trayectoria artística nacional e internacional se distingue los autores y compositores de la Argentina a Horacio Guaraní. Y al despedirme de ustedes, lamento que no haya habido un piano para tocar una samba con él. Pero volveré, volveré. No es que me tomé la partida por el corazón. Bueno, sí, yo, imagínate, ¿qué puedo decir? Gracias, gracias. Lo único que le decía a la gente, gracias. Me da como vergüenza tanto cariño a la gente. Gracias, vea, Juanabá. Vea, viejita, muchachito, todo. Y yo lo miraba y dije, ¿qué querés que le haga? Como diciendo, se lo tengo la culpa. Pero es hondamente sentido por mí. Hondamente sentido. Te dije, lloré. No se llora en vano, ¿no? Hondamente sentido. Y bueno, ojalá que esto siga ocurriendo en un lugar como este y en otros lugares donde, no conmigo, sino con todo, a las hombres. Que hacen cosas, que trabajan sin trampear siempre con la verdad y que estimulen como me han estimulado a mí. Creo que estoy ahora en el segundo desarrollo. Empiezo de nuevo. Muchas gracias, Horacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta gran emoción de este día para mí que sin duda quedará por muchos años en mi corazón. Seguro. Gracias. 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 Gracias.